Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora vamos a ver un poco la finalidad de linkear potencias entre sí como para encadenarlas y poder ir sumando las potencias. La finalidad, bueno, obviamente es conectar mayor cantidad de parlantes, después vamos a ver toda una línea teórica, pero vamos a ver cómo lo ejecutamos en la práctica. Acá tenemos, bueno, dos potencias que son linkeables. Linkeables significa que contamos con los conectores como para poder realizarlo, ¿no? Todas las potencias lo ofrecen. Acá tenemos las entradas, tenemos hembras y machos. Un poco como para guiarnos, bueno, acá tenemos la entrada de donde vamos a venir con el ecualizador o la compactera. Son las entradas. La mejor manera de guiarnos en los Canon es que cuando vemos los puntos, como en el cable, nos tenemos que hacer que la señal está viniendo, tenemos que hacer la idea de que la señal viene cuando vemos salir los puntos y cuando tenemos el hembra que la señal debería entrar, es decir, que esto sería una entrada. ¿Qué hacemos entonces con dos potencias linkeables? Ponemos en la misma entrada un conector de salida y lo conectamos al input de la otra potencia. Estamos en el canal 2 y nos vamos al canal 2. De la misma manera entonces vamos a la otra salida, que no es una salida, pero si no es un link para otra potencia y lo conectamos acá. Ahora tenemos conectadas las dos potencias. La salida parlante la tenemos que hacer tanto de esta de arriba como la de abajo. No esperes... las potencias se suman, es decir, estamos sumando las dos potencias, pero no esperes a que esta potencia de arriba mande por los cables la sumatoria a la potencia de abajo y salgamos de los parlantes de abajo con las potencias sumadas. Es decir, si tenemos, por ejemplo, 1000 watts arriba y 1000 watts abajo, no vamos a tener en la salida de parlantes 2000 watts acá abajo. No, vamos a tener 1000 acá abajo y 1000 acá arriba. Es decir que tenemos que salir con los parlantes de acá para 8 ohms o 4 ohms, dependiendo de la cantidad de parlantes que queramos poner, la cantidad de bafles, y salimos de acá también con 1000 watts, con 4 u 8 ohms, dependiendo de lo que queramos poner. O estamos trabajando con 2000 watts, pero tenemos 4 salidas de parlantes, no 2. Es decir que si queremos manejar una carga de 2000 watts como para poner en una sola salida o solo en dos salidas, no. Vamos a tener 1000 aquí y 1000 aquí. La ventaja de linkear las potencias y sumarlas es que si tenemos potencias disparejas, es decir, de mayor o menor potencia, la podemos trabajar equilibradamente. Es decir, si nosotros queremos poner 8 bafles, es decir, 4 izquierdo y 4 en derecho. Y vamos a hacer el ejemplo de que tenemos potencias de diferentes intensidades, es decir, que tenemos 1500 watts acá abajo y tenemos la mitad, 750 watts acá arriba. En total vamos a tener 2250 en total. Pero vamos a sacar de la de 750, sacamos una carga acorde, es decir, que le podemos poner un bafle de cada lado de 500 watts o de 400 watts grande en 8 ohms y la de abajo la trabajamos ya con una carga superior que podemos poner, si tenemos los mismos bafles, podemos poner dos por lado. Es decir, que podemos cargarla con 1000 watts por lado y la trabajamos en 4 ohms. De esa manera tenemos 2250 en total y vamos a tener 6 bafles. Vamos a tener 1 del lado izquierdo de acá arriba y 2 de la potencia abajo del mismo lado, es decir, 3 por lado. Y de este lado tenemos un bafle de la potencia arriba y 2 bafles de la potencia abajo, 3 por lado. Y la diferencia es que no va a estar trabajando sobrecargada esta ni muy liviana esta. Van a trabajar a la temperatura ideal las dos y le damos el control de volumen de acuerdo a lo que cargamos cada una. Las dos de arriba, que vamos a tener como una potencia inferior porque estamos en 750, bueno, la podemos utilizar en algunos lugares donde necesitemos una dispersión. Y lo más fuertecito de acá abajo, bueno, lo ubicamos en lugares como más fuertes. Tenemos la sumatoria de las potencias, pero siempre recordá que la salida de parlantes es solo por las dos. Ahora después vamos a verlo en un ejemplo teórico, digamos. Nos vemos. Chau.